Bien, entonces, tenemos ya entendido que esto, donde está alojado el obturador, que comúnmente le llamamos mariposa, pues se le llama cuerpo de mariposa o cuerpo del obturador, ¿verdad? En este extremo, pues tenemos ese sensor TPS que por medio de un eje, que ustedes pueden ver que atraviesa acá, pues él, dependiendo la posición que tenga la mariposa, que ya vuelvo a reposar. La posición puede ser plena carga, cuando la mariposa está totalmente abierta y permite el paso del aire del combustible. Carga mínima, cuando esta mariposa, pues está cerrada, como lo vemos acá, y no permite el paso del aire. Y media carga, cuando esta mariposa está ni cerrada completamente, ni totalmente abierta. Está, digamos, a la mitad y por eso se le denomina media carga. Cuando el piloto presiona el pedal del acelerador, la mariposa del obturador gira un ángulo determinado. Una parte del sensor gira con él, con el eje de la mariposa del obturador, obteniendo una señal correspondiente al giro de la mariposa. Entonces el sensor, por lo que ya anteriormente expliqué, tiene dos límites. Uno cuando el obturador está totalmente cerrado, posición de ralentí, pedal del acelerador suelto. Y otro cuando está totalmente abierto, posición en plena carga, pedal totalmente presionado. Para la posición de totalmente cerrado, el sensor envía una señal a la eco o a la computadora, informándole que el motor está en ralentí. ¿Verdad? Normalmente, pues, se denomina idler switch on. Es interruptor de ralentí activado. Para la posición de totalmente abierto, el sensor le envía una señal a la eco, informándole que el pedal está totalmente oprimido. Si el motor no está funcionando y se activa el motor de arranque cuando el pedal está totalmente oprimido, la eco ejecuta una rutina que no les envía ningún pulso de activación a los inyectores. Entonces, esta rutina tiene como objetivo principal cortar el paso del combustible en los cilindros del motor, en caso de que este, de que, de que este se ahogue. Esta posición, cuando la mariposa está totalmente abierta, se denomina bot, con W, o W, W, O, T, bot. Significa que la mariposa está totalmente abierta. Bueno, pues, ya visto esto, ahora vamos a ver los tipos y la clasificación de los sensores TPS, ¿verdad? Pues, vamos a empezar desde el más antiguito, desde los que tenían los vehículos aquellos 85, 86, 87, ¿verdad? Que fueron prácticamente los primeros TPS que existieron. Bueno, en este caso, pues, vamos a hablar del sensor TPS digital, ¿verdad? El TPS digital generalmente genera únicamente dos niveles de voltaje. Uno de ellos es un nivel de voltaje alto y el otro es un nivel de voltaje bajo. El valor de voltaje alto es igual al voltaje de alimentación del sensor de 5 voltios generalmente, pero también puede ser alimentado por 12 voltios, que, aunque es muy, muy, muy raro, ¿verdad? Pero, en la mayoría, pues, está alimentado por 5 voltios. El voltaje bajo es cercano a los 0 voltios. El sensor digital está provisto de dos contactos, como lo vamos a ver. Solo que ahorita, pues, estamos viendo cómo es externamente, ¿verdad? Aquí podemos nosotros apreciar, en otra posición, que, por ejemplo, este es el sensor que tiene unos contactos, unos platinos, como comúnmente le denominamos. En estos extremos, pues, va a ir atornillado a lo que es el cuerpo de aceleración. Inclusive, tiene esa forma para poderlo graduar, porque los de antes se podían graduar. Los modernos, pues, definitivamente es difícil ya graduarlos, ya vienen graduados de fábrica. En este orificio, ahí va el eje del acelerador, el que va conectado a lo que es el eje del acelerador. Y en esta otra vista, pues, vemos los...